Murió en Polonia el reconocido director de teatro Giovanni Castellanos a sus 41 años de edad a causa del COVID-19. Su hermana Jenny Castellanos confirmó la noticia. Giovanni Castellanos es mi hermano. Lastimosamente falleció el domingo pasado en la ciudad de Varsovia, Polonia. Giovanni no es un caso especial por haber muerto de COVID. Mi hermano realmente es un caso especial porque llevo en alto la bandera de nuestro país en el extranjero, sobre todo allí donde vivía. En todo Polonia lo reconocían. En Polonia los medios de comunicación están consternados por la pérdida tan grande que han tenido en el gremio. El gremio teatral está ya muy afectado. En Polonia el teatro es muy importante. Es un gremio muy destacado y por lo tanto Giovanni era muy reconocido allí. El hombre barranqueño viajó a sus 17 años de edad desde la bella hija del sol a este país sin conocer el idioma y con el sueño de convertirse en el mejor director de teatro del mundo. Sin embargo, este virus que ocasionó una pandemia lo arrebató de su familia y de las metas que aún aspiraba a alcanzar. Era instructor de Krav Maga en Polonia y era un hombre aguerrido, un hombre emprendedor que se fue con 17 años a Polonia y vivió allá prácticamente toda su vida haciendo quedar el nombre de nuestro país en alto, mostrando nuestras raíces, mostrando nuestra cultura, nuestra alegría, nuestra felicidad. Y por eso yo quiero que todo el país sepa que ha perdido un gran hombre y que esto del COVID no es un juego. Mi hermano tenía mucha fuerza, pero el COVID lo fulminó en una semana. Dios sabe por qué. Su familiar aseguró que Giovanni se ejercitaba constantemente y que era fuerte y sano, sin embargo, no pudo lograr vencer este virus. Enlace Noticias envía un mensaje de condolencias a su familia, amigos y allegados.